Es consultor en experto en marketing de contenidos, social media y blogs temáticos, verticales y corporativos. Está incluido en la lista de Wearable Tech Lenscape 2015, en el top de influenciadores. Elegido entre los 42 expertos europeos sobre Wearable por el sitio wearable.co.uk. Social media incluida dentro también de la lista de las mejores agencias de marketing de España desarrollada por la Aula CM. Después, Pedro Diezma, que es emprendedor, conferenciante y experto en estrategia empresarial, visionario e impulsor de la nueva tecnología. Nos va a hacer una presentación, ahora están preparándola. Es CEO de la empresa tecnológica Cerintia, especializada en desarrollar tecnología de Wearable, smartwatches, Google Glass, ropa inteligente, etc. Creo que es una exponencia muy interesante. Dejo el paso a Rafael. Hola, buenas. Bueno, pues más que nada vamos a empezar con lo obvio. Es decir, ayer ya todo el mundo se ha enterado que llegaba el día en el que Martín McFly llegaba ahora. Y bueno, en aquel tiempo se adelantaron una serie de cosas que nos parecían una locura hace unos cuantos años. Realmente lo que nos hemos dado cuenta es que han evolucionado las cosas y ya van apareciendo muchos gadgets de los que aparecían, que eran un poquitín locura, pues ya están en el mercado. Yo voy a hacer la parte en la cual intentar transmitir que los wearables son los próximos que van a venir. Y Pedro va a hacer lo difícil que es mostrarlo. Yo hago la parte fácil y la complicada. ¿Y por qué los wearables son la próxima gran revolución tecnológica? Por un tema tan sencillo que lo tenemos en la actualidad. Es decir, si os dais cuenta, las tecnologías para llegar a 50 millones de usuarios, pues si veis el teléfono tardó 75 años y el Candy Crush tardó exactamente un año. Lo próximo es muy probable que ese número de usuarios vaya bajando y podamos ver en un futuro que una propia aplicación pueda llegar en un día a alcanzarlo. Es decir, estamos movilizados y es tan importante nuestros dispositivos móviles que, por ejemplo, esta es una imagen de los refugiados sirios que tienen sus problemas de llegar a un país, Suecia o lo que fuese, pero sus móviles, todo lleva en sus móviles y lo contaban y los cargadores son importantes. ¿Por qué es importante la tecnología? Es decir, ¿por qué va a llegar la siguiente revolución? Fijaros, actualmente os suenan estas marcas. Uber es una empresa de taxis que no tiene vehículos. Facebook es el medio de comunicación más importante que no tiene periodistas, es decir, generamos el contenido la gente. Alibaba es el Amazon chino y por último Airbnb es la mayor empresa de hoteles que no tiene edificios. ¿Qué pasa? Ya vais viendo que la tecnología es algo que lo tenemos a la orden del día, no nos damos cuenta de los cambios y hemos llegado que hace 10 años dos personas, que ahora son dueños de Google, se les ocurrió poner un coche a fotografiar el planeta. 10 años más o menos. Es muy probable que en aquel momento todos pensasen que estaban, pues, que era una locura. Realmente todos hoy, incluso yo me he perdido antes de ir llegando aquí y he utilizado el mapa en mi móvil, es decir, que hace 10 años ya se adelantaron y ahora hemos llegado a esto, ¿vale? Ya no solamente cartografían todo el planeta, sino que ahora ya están pensando los coches automatas. Poco a poco se van metiendo tecnologías más complejas sin darnos cuenta. Y ya estamos en un punto en el que los wearable, lo que hace un año o hace uno o dos años era como una cosa que mucha gente me preguntaba que qué era el wearable, ahora ya empieza a sonarse. Ya no solamente es una tecnología que empieza a ser más conocida, sino que ya, por ejemplo, las Oculus, ¿vale? Las compró Mark Zuckerberg y ya empiezan a utilizarse para ocio y ahora les enseñan para más cosas. E incluso, fijaros, el mundo hace poco, en el dominical, regaló ya las primeras cardboard, que son unas gafas de realidad aumentada, de cartón. Pero bueno, eso es un detalle que ya han pasado de que los domingos con la cartilla que dejamos un móvil a que ya estén dando gafas de realidad virtual aumentada. Eso es un detalle. Entonces, poco a poco siguen metiéndonos la tecnología wearable. Otro ejemplo es que en el mundial de fútbol del último, Alemania, le ayudó las pulseras. Que alguno seguro que tiene alguna pulsera de estas que nos va midiendo todos nuestros pasos. Pues bueno, una de las cosas que les ayudó a llegar a la final fue controlar sus constantes con las pulseras de Adidas. Unicef ya está haciendo algunos proyectos utilizando gafas en este caso de sus horas de Samsung. Y aquí, este fue un proyecto en el cual se buscaba cómo hacer un traje para la lucha contra el ébola, en el cual el wearable tuviera bastante importancia para que evitase riesgos tanto para el médico como para el paciente. Fue un proyecto que también se sacó. Y este es el Apple Watch, que creo que Pedro os va a enseñar algo, en el cual esta chica que tiene problemas, me parece que era ciega o tenía problemas de visión, encontró una solución con el Apple para poderse mover por la ciudad. Y por último, voy rápido porque quiero que Pedro sea el que os cuente lo bueno. Y fijaros, esto es muy importante. En las anteriores elecciones americanas, uno de los factores más importantes que tuvo Obama fue las redes sociales y el Big Data. Tenían una serie de expertos matemáticos que controlaban todos los datos que estaban en tiempo real. Ya empiezan a estar utilizando para las próximas campañas realidad virtual y aumentada. Es decir, fijaros como poco a poco hemos pasado de tener un Nokia que no se rompía a tener un iPhone o similar y como poco a poco la tecnología se nos va metiendo y por eso os digo que lo próximo serán todas estas tecnologías que ya sin darnos cuenta entran. Otra cosa, esperemos que no lleguemos a esto. Que es una versión moderna de lo que pasa ahora en las comidas de familia con los smartphones. Y bueno, ahora yo quiero dejaros a Pedro que es el que yo he contado la parte bonita, no sé qué, la fácil, ahora viene la de él que es la difícil, que es mostraros las utilidades que ellos están haciendo ya con Wearable, con su empresa que es Cerintia. Normalmente suelo expanderme más, pero bueno, había que dejar a Pedro que...